BATELFIELD 4 Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bueno, depende de donde estén mirando vamos a hacer un pequeño video de BATELFIELD 4 me pareció algo raro cuando apenas inicié el BATELFIELD, lo iba a mostrar y la verdad que no llegué a tiempo a grabarlo que no es el inicio normal, me pareció una imagen de todos colores, verde en realidad, verde y oscuro parece que tiene algo que ver con el nuevo BATELFIELD, sabéis que va a salir, por lo menos en el trailer orificial el 9, dentro de dos días soy el 7 nada más, eso, yo la verdad que no quise ver nada, ni siquiera sé nada de lo que va a pasar en BATELFIELD 6 con respecto a lo nuevo, no sé nada bueno, nada, vamos a jugar un par de partidas en sabot por lo que veo, sabot, sabot, sabot vamos a ver que... que tal está, porque me decía mucho pin y no me aparecían servidores, es raro mira, entras estoy cocinando al mismo tiempo, así que si me voy corriendo es porque voy a ver la comida como siempre, 8 días para que cargue lo único que me mejoraron fue en el BATELFIELD 5, que la verdad que carga muy rápido, no lo voy a negar pero... no me agrada mucho, BATELFIELD 5 bueno, vamos con RECON vamos con RECON un ratito con RECON a ver que mira, tengo... ah, está bien, de 8, acá está perfecto vamos con RECON esto, vamos a cambiarlo, vamos a ponerle sensor de movimiento ¿C4? bueno, es C4 ahí ya acaba de haber alguien a ver si... uff uff abnarros 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 lo siento muchachos si ya tenemos una puntería vamos a... el C4 uff, que pasa, se me está yendo no 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 uff que le pasa a esto ah, esperen, esperen un poquito porque se me están laeando mal a ver, esperen vamos a hacer algo a ver si es esto el problema este lo que pasa es que no puedo ver, ahora sí pero, no puedo enganchar parece que hay un tanquín de iguales de movimiento ¡Pum! tenemos el objetivo 4 ahí está, vamos no fui yo pero, a ver no, me está andando lento y no sé por qué el objetivo alfa quiero suponer que, esperar que se estabilice un poco el servidor uff que mal que me están andando uff que mal que me están andando el objetivo charlie está neutralizado y es y por y ¡Suscríbete! ¡Pues! Me llaman a matar a la loca Me mataron ¡No! No entiendo por qué se me va ¿Qué me está consumiendo tanto de...? Acabamos de perder el control de nuestro equipo Charlie ¿Está seguro alguien ahí? ¡Dale! ¡Ey! ¿Qué onda Johnny? ¿Cómo andas? Yo acá renegando con algo de la computadora que no sé por qué me están dando así tan lento A ver, espera un poquito Espera Hay algo que me está consumiendo mucho recursos y no sé qué es Extremadamente muchos recursos y no sé qué es ni nada acá No 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 Se ve trabado Por eso estoy renegando Por eso estoy renegando, se ve todo trabado ¡Arriba! ¡Arriba! A ver si ahí se mejora un poco ¡No! Escucho misiles por todos lados ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Está bien ahí! Mejor bajamos A ver ¡Arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Retorcido! ¡No! ¿Al Battlefield 2? No, al Battlefield 2 no recuerdo si lo jugué Me parece que no No lo llegué a jugar al Battlefield 2 ¿A quién le disparan? ¡Maldito! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vaya! ¡Una! ¡Nada! ¡Lala, recondo, comadre! Parece que se estabilizó ahí. No se ve más destrabado, ¿no? El Dead Space... Sí, sí, sí. El Dead Space me pareció bastante bueno. ¡No! Sí, sí, el Dead Space estaba bastante bueno. A ver si puedo manchar acá. ¿Me bajaron mal? ¿Qué tal, eh? A ver si puedo enganchar ahí los dos misiles. Está por ahí, eh. ¡Vamos! ¡Incapacitado, papá! ¡Baja rápido, baja rápido! Ahí estábamos, nos salvábamos, nos salvábamos. ¡Ahí estábamos, nos salvábamos! ¡Se han listado! He detectado un enemigo con un ametrallador justo al este de tu posición. Ah, espera un poquito. Hay algo acá que me está molestando y no sé qué es. Me parece que es esto real. Ahora, después... Oh, mañana voy a ver algún juego para PC. De pocos recursos de dos personas, así jugamos vos y yo. Yo y vos. Eh, sí, me parece bien. Me parece que... Ahora estoy... Estoy medio ocupado con el trabajo. Hoy no trabajé. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Hoy no trabajé, hoy tuve tiempo. ¡Ey! Se apareció el helicóptero. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ela! ¡Ela! ¡Ahí vengo! Dale, no hay problema. No pasa nada, igual. Están algo muy para la mierda, no sé por qué. ¡Oh, no! Siento por nada que no te diste cuenta que estaba al lado tuyo una persona que tenía un C4. No tengo más C4 como parado. Aguantar otro tiro. Dale, 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 dale. Aguantar otro tiro. No, 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 ¿dónde estoy? Ah, y la casa. Aguantar otro tiro. Aguantar otro tiro. Hay un francotirador enemigo al oeste. No sé qué le pasa, pero bueno. Aguantar otro tiro. Acabamos de perder. Bravo. Parece que hay un enemigo con una arbitraña. Uy, la repucha. Vamos, vamos, que vos podés. Vamos, que vos podés. Un Stinger. Un Stinger cualquiera. Cierto que el Stinger podés detectar a muy baja altura. Vamos, vamos. Uy, no me encontré. Acá tengo uno, acá tengo uno. A ver, espera. Según el mapa tengo uno. No. Acabamos de perder el objetivo. Estoy viendo un soldado enemigo. Al coste de... Parece medio difícil. Medio difícil, bastante difícil. Se me está tornando. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahí vengo, voy a revolver la comida. Ay, 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 ay. Ahí llegué. Mal, 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 mal. Acá sí, no va a desquilete. Mal. No llego a estar acá arriba, muchachos. ¡Vete! Lo parió. Que lo parió. Che, es que mal. Todavía no pedí un tiro bien con el tirón de tirador. Oh my God. Oh my God. Oh my God. El objetivo Foxtrot está neutralizado. Ha ido difícil sin barba. Muy difícil sin barba. ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Ahí te acabo! ¡Lasé, lasé! ¡No, no puedo ser tan lento! Pero... ¡Ey! Se hizo... se transformó. Yo ya nací con barba. ¡No! ¡Dejate joder! Ahí está, ahí parece que se reguló, no se traba más. No sé qué pasó. ¡Uh! ¡Mirá ese camión acá! Está... está... Ah, no me... ¡Ah, sí, sí, sí! Se ve. ¿Ya terminó la partida? ¡No! 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 La que no llega hasta ahí no va a parar. Igual de vez en cuando la recorta un poco. ¡No! 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 Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Presa de... Ven, cachen bien, ahí está. Jaja, si, no, esta bol... No, 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 no. Si, nueve mil o diez mil dólares. Ni en pedo, ni en pedo. Si, claro, ni a palo. Bueno, vamos con Recon de vuelta. No tengo nada, no tengo nada. 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 La M-98B. Lujo. Bueno, estaría bueno que este muchacho me pueda dejar en una linda altura. Dejame el helicóptero ese, no lo rompas, no lo rompas, no lo rompas Dejame el helicóptero, dale dale No No boludo Vamos No rompamos el helicóptero No Casi no rompamos el helicóptero No Bueno, no pasa nada, no pasa nada Sigamos, perdimos un helicóptero pero casi Son cosas, cosas de matefile ¿Algo me subo? ¿Me subo o no 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 me subo? Yo no me acuerdo si este tipo de bala hacía daño ¿Algo de daño le hace? ¿Algo de daño le hace? Muy poco ¡Pero muy poco! ¿O no? Tiramos bengalitas, tiramos bengalas ¡Tiramos bengalas! ¡Abajo! ¡Abajo! No tan abajo, vamos, vamos cortando el pasto vamos cortando el pasto ¿que le pasa? un antiaéreo estoy hasta las bolas he detectado un tanque enemigo al enter en su posición actual hay uno arriba del techo, no, ¿dónde está que me están detectando? estoy hasta las pelotas muchachos, no puedo hacer nada acabamos de perder el Charlie parece haber un militaje pesado enemigo al sur de donde están parece que hay un fresco tirador enemigo al sur de su puntación me están disparando con de todo me están disparando me vas a chocar a mí me vienen zafando ya no sé cómo me reventó el tanque, mal, mal, me hizo muy bien me gustaría llegar ahí, ah, ah, acá, ah, 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 ah ¿llego o no llego con la lanchita? vamos a ver si llego, vamos a ver si llego, vamos a ver si llego oh no con un poco de suerte no me ve con un poco de suerte no me ve, con un poco de suerte no me ve ahí vamos, ahí vamos shocked ahí me revieron, ¿qué me vió? no te la puedo creer, no te la puedo creer, no te la puedo creer no te la puedo creer boludo dale se me pinchó la goma no 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 pasa nada. Vamos con este. Oh no! Murió 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 murió! Más en línea de marcha. Tenemos que desplazarnos en el camino. Bien, 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 bien. ¡Ah! ¡Es mi sombra! Le quería pegar a mi sombra. ¿Dónde estás? ¿Hay nadie arriba? Parece que no. Necesito la otra visión nocturna. No, térmica, la visión térmica necesitaría. Que es mucho mejor para... Me gusta más la visión térmica para este... ¿Adónde? ¿Viste algo? Yo no vi nada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No era la... no era... A tu izquierda hay una, sí. Toma la mirada a la izquierda ahora. Toma la mirada. A la mierda. Había dos. ¡No! Uy, la recojo Oiga señor Arriba Wow Dos de vida Me quedo Tirame una vida Ahí esta Seis detallados Seis detallados Vamos pibe Ah mira vos, esta ahi atras No Es un antiaero, hay que bajarlo si o si Ahí esta Bien, bien, bien Bien Bien, papá Vamos abajo, 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 abajo Ahí vengo, dale, dale No hay problema, no hay problema, pasa nada ¡Vamos abajo! ¡Vamos hoy, vamos! Hay uno, un bro mío, ahí arriba. Uy, ¡re lejos! ¿Le falta una fuerza a esta arma? Voy a dejar un... cualquiera, no sé qué vida. Vamos a aprovechar que llegamos un poco más lejos. Uhhh, ¡toma! En tu Facebook. Lo bueno es que en la partida que estoy, no pueden ver de dónde lo maté. ¿Entonces...? ¡En la cabeza! ¿Entonces no pueden...? Oh, no... ¿Me vio? Si se queda quieto... ¡Ahí está! ¡No! ¡Me revió! ¡No! 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 Ahí vemos cómo voy a revolver la comida. ¡Es probable! ¡Es probable! ¡Es probable! Yo creo que sí, ¿eh? ¡Uh! ¡Vamos con el avión! A ver, hace tanto que no lo uso. ¡Vamos! ¿Qué tengo? ¡Ah! No es tan buena idea. Bueno, no importa, ya está. ¡Ay no! ¡Qué lento que es! ¡Para subir! ¡Por Dios! ¡Uy! ¡Qué cerca estuve! Ahí tengo el helicópterado, ¿eh? ¡Vamos con el helicópterado! ¿Dónde está? ¡No! ¡No te has cuento mucho! ¡No es muy buena idea! ¡Oh, tengo un avión! ¡Me persiguen, me persiguen! ¡El objetivo ya es nuestro! me falta el... me falta la bomba shit up o algo así arriba, arriba, arriba no escuché un avionazo, igual es cerca mío para, para, un poco, no me mates ay, ¿qué onda? MK 145G voy a cancelar agua... tangear... así vas a ahogar y te matan no hay problema, ya me mataron, ya morí vamos con otro avioncito ya tenemos el control del objetivo Alpha no te la puedo creer dale, ¿no me detecta? y voy eh, aguanta cachito si vos no tengo nada para hacerme agua, voy a tener que abrir el... ay dios, a ver si puedo superar hasta allá no, no te estrellas es agua caliente es agua caliente, la puta madre es agua caliente, la puta madre es agua caliente, la puta madre no levantate levantate me parece que podía bajar, ir caminando, empujar el avión y seguir en el avión ay, el agua caliente, la puta madre ahora vengo, voy a tomar agua fría me enchufé con agua caliente, ¿qué va a hacer? me lo parió si, era agua caliente ahora es agua fría es como tomar sopa sin sabor horrible pero, nada hoy era sopa y tengo el covid y no sentía el sabor ¿cuánto tiempo no te veía? ¿cómo has estado? muy bien, MK si, hace tiempo por lo que pasa que estuve laburando mucho y Lobito y Lobito también estuvo mucho tiempo con Zoom entonces, nada opa 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 tengo el agua caliente acá me entré por el PC muy bien muy bien mira esta es una buena esposa me trajo jugo porque sabía que tomé agua caliente por su culpa ah el lacón de tu madre está por acá el que me tiró el bazookazo no, no lo desbloquee el arco, ya se, no me acuerdo mas o menos como desbloquearlo porque lo he desbloqueado en la play 4 que era... había que ir a la... no me acuerdo que mapa era pero era uno de selva abrí una caja y ya con eso era suficiente oiga señor, ¿hay alguien aquí? se metió justo el juego si, si, ahora si che, pará yo nunca los configure a ver personalizar vehículos porque si yo me equivoco no bengalas no, prefiero la bengalas prefiero la bengalas y este helicóptero de ataque prefiero así como estoy bueno, a ver vamos con este vamos con este, vamos con este el mapa el mapa era community operation ah, si, si, si pero es mas dificil matar con el arco bueno, por lo menos en la play 4 era muy dificil matar con el arco ohhh tengo el misil TAU mirá, 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 mirá que cerca pasó no, me quedo sin sin rango ya, a esa altura espera hay que ir a una grita si, no, ya lo sé me acuerdo se podía cambiar de flecha, tenía varias flechas para cambiar hemos perdido el control del objetivo Charlie hey que paso hay una flecha si me equivoco que dejaba como una nube de veneno no no sabés que estaba pensando me parece que tiene misil TAU ay por dios que feo jugo que feo jugo no, que feo agua que tomé ¿donde estas arriba? ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh uy ah mirá, me parecido, recopado a la gente de tu posicion este es el objetivo de la guerra NO! Si, la verdad que si todo. Ah, buch. Malísimo, boludo. Malísimo. Malísimo. Vamos a saltar. Oh, quería ir a saltar. Faltan dos días para la presentación de Battlefield 6. No sé si están emocionados. Yo estoy esperando. A ver qué tal será. Espero que sea mucho mejor que el Battlefield 5. Che, tanto. No tengo un carajo de nada. Progreso, a ver. ¿Cómo tú? ¿Tenía esta yo ya? Ah, mirá. Ah, acá desbloqueó. Dos cañones de 25 milímetros. PMM. Ah, esa es la que a mí me gustaba. Por lo menos hasta que le agarre de vuelta a buena puntería. Y el siguiente sniper es el Scout Elite. Ah. ¿Y acá? Ah, los escudos. Uhhh, mala onda. Quería ver. Quería ver qué me tocaba. No sé qué le pasó al principio a la transmisión que se veía muy lento. Ahora por lo menos se escucha el sonido del juego, ¿no? La vez pasada que hice el streaming, me olvidé de activar el sonido del juego y nada. O sea, tuve todo el streaming hasta los últimos 10 minutos sin el sonido. Un boludo. Un goma. Un tarado. Encima de los que estaban ahí, nadie me avisaba. Al último, no me acuerdo quién fue quien me dijo. Che, no se escucha el sonido. Y ahí me di cuenta. Bah, me di cuenta no. Me avise y no me daba cuenta. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ¿eh? En Instagram, que es... ArrobaLogoNocturonJuega, creo. En Twitter es ArrobaLogoJuega. Y en Facebook no hay. Bueno, vamos a... Vamos con un poquito de metra. Vamos con un poquito de metra. Vamos. Vamos con la UMP. A ver si tengo algo... A ver cómo tengo esta configurada. Y nada, 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 nada. Vamos con la carmesí. ¡Uh! Dale, 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 que falta poco ya para desbloquear el arma, ¿eh? Lo que yo quiero. Vamos. Tranquilamente. ¿Qué tengo? A ver, a yo acá. Vamos por acá abajo. Vamos a esperar que alguien suba. Ah, ¿tenes un falco de tirador? Bueno, vamos a ver, entonces. Si querés te subo. ¿Bajan? ¿No bajan? ¿Alguno acá quiere ir a subir? Al sur de su posición hay un helicóptero enemigo. ¿Nadie? Bueno. Se ha avisado un helicóptero enemigo. Se ha avisado un helicóptero enemigo. Vamos, 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 vamos. Dale, agarra velocidad. Ahí estamos, ahí estamos. Bien, 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 bien. No hay nadie arriba. No hay nadie arriba. Estoy viendo un soldado anti-tanque enemigo junto al sur de tu ubicación. ¡Vamos! Delicóptero enemigo avisado Bien detectado L.A.P. 1.8 de tu posición actual Vamos, vamos Levanta L.A.P. ¡Niii! ¡Saltumadre! Ahí vengo L.A.P. 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 ¡Noooo! ¡Noooo! está humillé a la vista a ver, me gusta, me gusta o no me gusta hay un helicóptero enemigo al este de tu ubicación ¿por qué no dejas que arregle tu vehículo? ¿puedo reparar tu vehículo? tengo específico el objetivo de esta solicito reparación del vehículo eran muchos eran muchos chocporris está bien, vamos bien oh, perdida bueno, vamos con el helicóptero este vamos a acercarnos un poco más a la base parece que hay un franco tirador enemigo al este de tu ubicación ¿qué? ¡ay, con la lanzagranada! ¡mirá vos! no puede ser que necesitamos un comandante que tiene un misilazo ahí y se acabó el mundo ¡ah! ¡ah! ¡Vamos! ¡Esta es el objetivo actual! ¡Vamos! ¡Estoy viendo un soldado en el encuentro de deducación! ¡No! ¡No! Que la puedo, creo ¡Vamos, loco! ¡No puedo avanzar! ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo Alpha! ¡He avistado a un soldado en el encuentro! ¡No soy el Peter! ¡Valeción! Me tuve que haber quedado quieto a esperar a tomar la base bien como se corresponde ¡Eh! ¡ AH! ¡Vale a un po chilco ¡es venido! ¿Y si cargas? ¡Qué de lo que he llevado a los ovos! ¡Vamos! ¡E69$! ¡Oooh Puede ser que no podamos salir Un vehículo enemigo El objetivo es bravo ya Un vehículo enemigo ¿Dari? ¿Suite? Soy médico He localizado a un soldado enemigo Estoy tomando la base He visto a un soldado enemigo Ahí Ah, me hizo re mierda Ni lo vi No Vale Un helicóptero enemigo Miravos Miravos Che, me dañona ¿Qué pasa? Me caí por la caída Me morí por la caída Muy bien, muy bien Está ahí, ese ahí No, no Cerca la infantería enemiga Oh my god No, no No, no No, no 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 Gracias. Javelin. Mira vos, Javelin. Pipi, Aus, ¿me llevas esto, por favor? China Rising, el paso del dragón mapazo. Muy buen mapa, muy buen mapa. No, mira que me sacó. Ataque Nansha. Bueno, está bien. Double Strike. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Hago una lancha, vieja? Con la... Hidroplano. No. No, no se llama hidroplano. No sé cómo se llama. No. 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 Aparece el helicóptero en este mapa. El objetivo Bravo ya es... Pero no me acuerdo dónde. O sea, sí, había que tomar la base esta. Pero es probable que se aparezca ahí. Ahora no estoy seguro. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Uhhh, se hizo torta. ¿F facto? No, niña. No se ni lo que dice, regresó, muy bien señor, ha regresado. Están disparando con de todo todo. Uy, me están disparando con misiles por todos lados, los escucho pasar muy cerca mío. ¿Dónde están? No se nippen con misiles por todos lados, el callame se mira matando con el camino. Asimil, esperate. Así es que es tan importante. ¡No de esos condenantes, en serio! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Me quedé sin helicóptero! ¡Vení! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahora sí ¡Dale! ¡Movete! Casi algo ¡Oh! ¡Mandaste hidratación ahora! ¡De vuelta! Bueno, no sé por qué no estoy manejando así que... El objetivo de esta ya no es nuestro ¡Aquí el agua! ¡Uy! ¡No! ¡Estoy vivo todavía mío! Porque no estoy manejando Bueno, ya que este muchacho no se va a mover de acá Yo me subo a esto y me tomé el palo Si no me equivoco acabo de ver el helicóptero que está ahí Si no me equivoco acabo de ver el helicóptero como se va ¡No! ¡No! ¡No te veo! ¡No te veo! Me asusté el... ¡Juanísimo papá! ¡Arre! Sos un groso, me tembló la pantalla. Ahí está, quedó temblando todavía el miedo. ¿Sabes que me parece que me agarró la gaaah ahí? ¿Otra vez? ¡No! Ni los veo, ni los veo. Vamos que necesitamos suscriptores. Al pedo, pobrecito, no me gasten plata al pedo. Vamos para Felix. He detectado el enemigo colombia que ha ayudado a justo a la lista de tu posición actual. Hemos perdido el objetivo de vos. Bien. Vamos para... Vuela, vuela. Vamos para Águila. ¿No hay nadie en Águila? Vamos para Águila, carajo. Águila, Águila. Me suena como que hay... Me suena como que hay un helicóptero. Coptero. Jajajajajajaja. Pobrecito. Hemos perdido el objetivo Foxdron. Y me voy a malestar. Vamos. Vamos para Centauro ahora. ¿Por qué no la agarré? Vuelas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡Bien! ¡Saca la de la 25! ¡Ay! ¿Qué pasó? Creo que me morí con la caída porque me bajé muy de golpe. Bueno, no importa, no pasa nada. Vamos a aprovechar y cambiarle la... ...la... ...la... ...el vehículo... Vamos a dejarle este... ...a la próxima... ...porque capaz que me voy a olvidar cuando entre la próxima vez. ...a la próxima vez... ...acá hay muchos... ...enemigos muertos. ¿Qué pasó? ...a la próxima vez... 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 ...i piedad... ...a la próxima vez... Espera, ¿me llevas o no me llevas nada? ¿Dónde está? ¡Hey! ¡Qué bien que me mató! ¿Dónde está ese? Carlos, King Carlos Parece que fue más drastic que otra cosa A ver... Ahora sí, vamos para allá ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Qué bien que me mató! Me mató muy bien, no lo voy a negar. Debería agarrar más altura. Pasó muy abajo. Show, ¿no? ¡No! 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 Dejate de joder. Y no lo mataron todavía. ¡No! 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 Bueno, acá voy a poner la mina antiaéreo. Eh... ¡Hermitas... Hay herramientas... Hay herramientas... Minerante aéreo. Ahí está. ¡No! ¿Teで creer deutlich? ¡Eh! ¡Ey! Ahora sí. ¿Por qué antes no lo maté? ¿Me querés decir? Cañón de ráfaga. Sí, cañón de ráfaga nunca me gustó. Horrible. Acá. ¡El objetivo único ya es nuestro! ¡Qué mierda que me están disparando eh! ¡No! Bueno, por lo menos le hice que... ...hice que se caiga el helicóptero. ¡Ey! ¡Oiga señor! ¡El objetivo monstruo ya es nuestro! ¡Algún francocinador hostil al oeste de tu posición! ¡Ey! 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 ¡Qué cagada! ¡No puede ser que no podamos tomar la base! ¡Ey! 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 ¡Bum! ¡Bum! ¡Ey! 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 ¡Ey!